El día de hoy estamos dando inicio a las operaciones de la línea expresa en unos momentos más. Esto implica la operación de un nuevo modelo de transporte, donde vamos a tener la posibilidad de un traslado mucho más rápido, porque son carriles exclusivos o carriles preferentes, que vamos a poder establecer con mayor precisión las frecuencias entre unidades. Se trata de dar un servicio de calidad a los usuarios. Es una primera línea de varias que en un futuro se estarán complementando en un nuevo sistema de rutas troncales y alimentadoras. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se tuvieron que hacer para poderlo echar a andar? Ir con todas las obras de semaforización y señalización, que eran dos elementos fundamentales precisamente para dar toda la seguridad de la operación. También los equipamientos, es decir, los paraderos. Adecuar algunas áreas del propio carril confinado para darle la mayor seguridad posible, cosa que se logró. Entonces, pues estamos listos para iniciar. ¿Cuántos se van a despresturizar de la calle? En principio arranca la línea express con una ruta que ya está operando. Se irán incorporando paulatinamente en un proceso de reestructuración de rutas en un futuro muy próximo. De tal manera que esta quedará como la única línea. Obviamente habrá otras rutas alimentadoras que vienen en un proceso en un breve tiempo futuro. Y vienen algunas otras en la reestructuración de rutas que entrarán y saldrán de esta línea express. ¿Cuánto es lo que se llama? Pues si sumamos estos 100 millones va a andar cerca de los 700 millones.